Estamos con Julián Alonso, vecino de Quintes, que recientemente fue designado por Foro Asturias, junto a otras personas más, para formar la comisión responsable de la campaña electoral en Villaviciosa. Hola Julián, ¿quiénes vais a ser las personas encargadas de la campaña electoral en Villaviciosa? Bueno, desde Foro Asturias Villaviciosa se ha formado una comisión promotora para llevar a cabo tanto la campaña electoral como la elección de las listas. Entonces, esta comisión promotora la forman Carmen Sela como presidenta, Sico Sabel Evia como secretario y responsable de prensa, y después hay cuatro personas más que son las que están encargadas de preparar los equipos de trabajo, que son Gemma Arce, Salva Pillar, Fernando Alonso y Francisco Martínez Sopeña. Y también tenemos a Jesús Oro como responsable de todos los temas informáticos, y después Fernando Pando y yo mismo, que somos los responsables de la campaña electoral. Muy bien. Y voy a decir una cosita. ¿De esa lista saldrán los futuros candidatos al ayuntamiento o no tiene nada que ver este tema con el otro? No, en principio no tiene nada que ver. Esta es una comisión promotora que su única función es preparar lo que es la campaña electoral y el programa que va a presentar Foro Asturias en Villaviciosa. ¿Ya tenéis decidida la estrategia de propaganda o estáis en ello? Bueno, ya tenemos casi ultimado el programa electoral. Nos quedan algunos hilos que atar. O sea, estamos terminando ya lo que es todo el programa, nuestras propuestas a los vecinos. Pero sí es importante señalar que queremos, una vez que tengamos el programa, queremos que los vecinos también nos aporten sus inquietudes y sus ideas, tanto en los núcleos urbanos como en la zona rural, que para nosotros es muy importante. Bueno, vamos a ver. El partido está eligiendo en cada municipio comisiones responsables para la campaña, ¿no? Bueno, en Valle Electoral. ¿Tendréis autonomía para hacer el programa según las necesidades de cada ayuntamiento y las características, quiero decir? ¿O estaréis atados por el partido, por un programa común? No, no. En principio, en Foro Asturias de Villaviciosa tenemos total libertad para preparar nuestra campaña y también el programa electoral. Y no podría ser de otra manera, porque, bueno, no es lo mismo preparar un programa para un consejo que tenga una gran ciudad o un gran núcleo urbano, como puede ser Gijón o Viedo, o preparar un programa como para el Consejo de Villaviciosa, en que la mitad de la población, incluso más, vive en la zona rural. Por lo tanto, nosotros tenemos total autonomía para preparar nuestro programa. Eso no quiere decir que desde la dirección regional se nos haya solicitado que enviemos propuestas para el programa a nivel autonómico. Vale. En Villaviciosa, pienso yo que el voto rural es el que decide el resultado electoral, tanto por sustención como por número de vecinos, me parece a mí, no sé. ¿Tenéis pensado hacer campaña en los pueblos? Me refiero a campaña cercana a la gente. ¿O será como en anteriores elecciones en que los partidos se limitaban a colocar unos carteles y poco más? Vamos. Bueno, como te comentaba anteriormente, el Consejo de Villaviciosa tiene una parte muy importante de población en la zona rural. Nosotros, como es lógico, vamos a hacer campaña electoral en el núcleo urbano, pero vamos a hacer hincapié también mucho en la zona rural. Queremos tener reuniones con los vecinos y creo que la manera de enfocar la campaña electoral será no como un gran meeting, sino como una forma de una mesa redonda en la que los vecinos puedan explicarnos sus quejas, sus preocupaciones, y nosotros intentemos darles o, por lo menos, proponer soluciones a esos problemas. Vale. Si conseguís poder en el ayuntamiento, ¿cumpliréis lo prometido o volvemos al lado siempre? Que se va a olvidar todo. Bueno, desde Foro Asturias en Villaviciosa, nuestra premisa es que no vamos a hacer promesas. No vamos a hacer promesas porque, en principio, las promesas, lo que hay que hacer si se promete es cumplirlo y muchas veces no todo lo que se promete se puede cumplir. No sabemos en estos momentos cómo está la situación económica en el ayuntamiento. Todos somos conscientes de que la crisis nos puede aceptar mucho a la hora de realizar esos proyectos importantes en Villaviciosa. Por lo tanto, no vamos a hacer promesas, sino lo que vamos a hacer es intentar con los vecinos, como ya he comentado anteriormente, intentar hacer propuestas para resolver esos problemas. Bien. O sea que vuestra campaña se va a componer de propuestas, no de promesas. La realidad es que con unos ayuntamientos endeudados y con pocos ingresos, los partidos van a arriesgar más bien poco, ¿no? Efectivamente. No se pueden hacer muchas promesas, por lo que he comentado anteriormente, y vuelvo a repetir. La situación económica en la que se encuentra el ayuntamiento no la conocemos. Y lo importante es que dentro del programa electoral vayan reflejadas todos los problemas y las inquietudes que puedan tener los vecinos. Y a partir de ahí empezar a trabajar. Vale. Muy bien. El señor Álvarez Cascos, si nos atenemos a la prensa y al número de afiliados que está consiguiendo en tiempo récord, está despertando gran interés en toda Asturias, ¿no? ¿Vosotros en Villaviciosa pensáis ser llave de gobierno o aspiráis a más? Bueno, efectivamente, la irrupción de Foro Asturias en el panorama electoral de la región ha sido muy importante. En Villaviciosa, por supuesto, aspiramos a gobernar. No podría ser de otra manera. Nuestra intención es poder conseguir un gobierno sólido y con mayoría, para poder después afrontar todos los problemas que tenemos en Villaviciosa con tranquilidad y resolviendo, como he dicho anteriormente, todos los problemas e inquietudes de los vecinos. Muy bien, Julián. Pues nada más. Te vemos con muchas ganas de empezar con esta campaña electoral por todo el Consejo. Te deseamos suerte. Y te agradecemos este momento para el blog de Quintes. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián.